bien hola a todos en este vídeo vamos a tratar de resolver un conjunto de problemas que tengan que ver con vectores y todas sus aplicaciones entonces suma resta multiplicación y división en este primer problema mencionan que los vectores están en tres dimensiones tal como lo pueden observar ahí al encontrarse en tres dimensiones por lo general tienen coordenadas en x y y z eso es el b1 se encuentra con menos 2 menos 1 2 1 b2 menos 1 menos 2 1 y b3 tiene coordenadas 0 menos 1 0 recuerden que si tienen un vector se lo expresan coordenadas x y y z nos piden determinar el valor de esta operación que tenemos aquí abajo tendríamos que determinar cuál es el valor de esta operación bien para poder analizar esto debemos darnos cuenta de que aquí hay una operación producto punto por lo tanto esto es un escalar además es toda la operación que tenemos aquí también es un escalar y así tendríamos que ir revisando cada una de las operaciones que vamos a realizar eso es vamos a ir paso a paso primero el primer término vamos a reescribir lo que nos están pidiendo lo cierto es que aparentemente esto también es la suma de vectores producto punto nos va a dar un escalar por lo tanto la operación de todo esto es un escalar la alternativa A no sería la alternativa C tampoco porque la alternativa A y la C nos están mostrando que son vectores entonces esta operación claramente nos va a dar un escalar podría ser el menos 24, el 12 o el 24 veamos cada una de las operaciones voy a reescribir la ecuación aquí dos veces b1 producto punto con b2 multiplicado por el módulo de b2 al cuadrado menos dos veces la suma del vector 1 más el vector 2 producto punto con el vector b3 a partir de esto nosotros vamos a realizar cada una de las operaciones por ejemplo vamos a hacer primero b1 punto b2 vamos a hacer en esta parte izquierda de la pantalla de la parte derecha vamos a ir haciendo cada una de las operaciones individuales b1 producto punto con b2 esto es lo mismo que escribamos las coordenadas de b1 serían 1, 2, 1 producto punto con las coordenadas del vector b2 que serían menos 1 menos 2, 1 recordemos que esto sería la multiplicación de x con x, y con y y z con z todo sumado menos 1 que multiplica a menos 1 más el segundo término que es 2 que multiplica a menos 2 y le sumo el tercer término que sería 1 multiplicado con 1 se dan cuenta esto podría darnos menos 1 por menos 1 esto es 1 positivo 2 por menos 2 eso es menos 4 y 1 por 1 es 1 de tal forma que producto punto entre 1 y 2 de punto 1 producto punto entre b1 con el vector b2 eso nos va a dar 1 menos 4 más 1 menos 2 adicionalmente deberíamos hacer la operación b1 más b2 producto punto con b3 bueno, primero hagamos b1 más b2 y luego hacemos la operación restante que sería el módulo de b2 al cuadrado y eso vamos a hacer primero b1 más b2 b1 sumado con b2 esta operación de aquí b1 sumado con b2 sería b1 es menos 1 2, 1 le sumo el vector b2 el vector b2 es menos 1 menos 2 1 sumar x con x y con y y c con z quedaría menos 1 sumado con menos 1 eso es menos 2 coma 2 sumado con menos 2 eso es 0 coma 1 sumado con 1 eso me da 2 b1 más b2 sería este término que está aquí tengo que hacer eso producto punto con b3 producto punto con b3 entonces si quiero hacer b1 más b2 producto punto con b3 esto sería b1 más b2 ya lo tengo acá las coordenadas serían menos 2 0 2 producto punto con b3 que sería 0 menos 1 0 a partir de ahí la operación producto punto implica que esto sería el primer término multiplicado con el primer término del segundo vector menos 2 por 0 más segundo término con segundo término 0 por menos 1 y más tercer término con el tercer elemento 2 por 0 si analizamos las operaciones se dan cuenta que aquí quedaría 0 menos 2 por 0 es 0 0 por menos 1 es 0 y 2 por 0 es 0 entonces esta operación b1 más b2 producto punto con b3 esto nos da 0 ya sabemos ya sabemos que esto nos va a dar 0 0 multiplicado por menos 2 es 0 todo esto también es 0 y aquí lo único que me faltaría para calcular o determinar esta operación sería el módulo de b2 elevado al cuadrado entonces b2 si el vector b2 es igual a menos 1 menos 2 1 el módulo de b2 al cuadrado no sería nada más que la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado y más 1 al cuadrado pero en este caso sería el módulo elevado al cuadrado entonces la raíz cuadrada se simplifica no sería nada más que menos 1 al cuadrado es 1 más menos 2 al cuadrado esto nos da 4 y más 1 al cuadrado es 1 por lo tanto esto nos da 4 5 y 6 4 más 2 6 y bueno aquí entonces reemplazando esto quedaría 2 por el producto punto entre b1 y b2 que es menos 2 y por el módulo del vector b2 al cuadrado ya sabemos que eso es 6 con esto nosotros podríamos darnos cuenta de que la operación no es nada más que 6 por 2 12 y por 2 24 como tienes un menos aquí sería menos 24 la respuesta sería literal b entonces mucho ojo con este tipo de problemas lo que estamos considerando aquí es las operaciones que estamos realizando sería el producto punto entre dos vectores que es lo que tenemos aquí el hacer la suma de vectores para luego el producto punto suma de vectores para luego el producto punto y luego la suma en este caso debería ser la primera la primera parte de la operación es un escalar y la segunda parte de la operación también es un escalar a partir de eso ustedes podrían tranquilamente aplicar las diferentes propiedades y resolver las propiedades que les están pidiendo veamos vamos a resolver otro problema donde revisemos algunas de las otras propiedades el problema dice sean b1 y b2 vectores en r2 en el caso anterior en el problema que resolvimos en la parte anterior eran vectores en tres dimensiones aquí estos vectores son en dos dimensiones dice tales que b1 y las coordenadas 5,2 b2 7,2 entonces es un vector b3 tal que b1 por b3 c38 b3 por b4 o sea 34 es ¿qué vamos a hacer aquí? nos pide determinar quién es ese vector b3 b3 no sabemos quién es lo cierto es que si estamos hablando de vectores en dos dimensiones lo más probable es que el vector b3 también esté en dos dimensiones es decir debería tener coordenadas podríamos ponerle x,y que no sabemos cuánto vale si yo quiero saber cuánto es el vector b3 porque la pregunta es entonces un vector b3 tal que se cumplan estas condiciones básicamente lo que nos están pidiendo es que determinemos cuánto vale x y cuánto vale y y el problema de conocer quién es b3 se transforma en conocer cuánto vale x y cuánto vale y veamos lo siguiente nos establecen que b1 producto punto con b3 es 38 veamos b1 producto punto con b3 es igual a 38 b1 las coordenadas del vector b1 ya las tenemos aquí con 5,2 5 en x 2 en y producto punto con b3 son las coordenadas que no conocemos x,y es igual a 38 aquí nosotros podríamos reescribir si yo quiero plantear la ecuación para las coordenadas x sería 5 por x entonces 5x más 2 por y eso me da igual a 38 tengo una ecuación pero tengo dos incógnitas x y y para poder resolver el problema debería plantear otra ecuación vamos a ver cuál sería otra ecuación vamos a plantear lo mismo pero en función de la otra ecuación que nos estén dando que es b3 producto punto con b2 recordemos que la operación producto punto es una operación conmutativa por lo tanto esto lo puedo escribir como b2 punto b3 esto es igual a 34 operación conmutativa b3 producto punto con b2 es 34 los puedo conmutar y voy a tener la misma de acuerdo a las propiedades ¿no? b2 ¿cuáles serán las coordenadas de b2? ya las tenemos aquí seguido a 7 coma menos 2 producto punto con b3 que sería x coma y esto nos da 34 aquí lo que hago es multiplicar nuevamente de 7 por x sería 7x vamos a ponerlo aquí de color verde 7 por x 7x 2 por y sería menos 2y esto nos da igual a 34 si nosotros observamos bien estas dos ecuaciones podemos darnos cuenta de que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas tengo resuelto el problema ¿cómo resolvemos para hacer incógnitas en este caso x y y por el método que ustedes crean conveniente lo más práctico aquí sería aplicar suma y resta ¿por qué? porque tienen la siguiente ecuación es decir que esta es la ecuación a esta es la ecuación b se quedaría a es 5x más 2y igual a 38 y la ecuación b tendrían que es 7x menos 2y igual a 34 una ecuación igual vamos a corregirlo sería igual a 34 eso es lo que recomendaría aquí yo en la segunda suma entre a y b si ustedes suman a y b se van a dar cuenta que este 2y se va con este menos 2y y les quedaría 5x y 7x 12x 12x dividido para 8 más 4 12 2 llevo 1 3x 72 dividido o lo único que les quedaría ahí es que x es igual a 72 dividido para 12 o lo que es lo mismo que esto es igual a x es igual a 6 nosotros sabíamos cuánto vale x y x era el valor que va reemplazado ahí podría ser cuánto vale y y lo sacamos de cualquiera de las ecuaciones podríamos sacarlo de la ecuación a se des despejando 5x está sumando pasa al otro lado a restar quedaría 2y es igual a 38 menos 5x 2y es igual a 38 menos 5 por x que hemos calculado que es 6 quedaría por 6 entonces quedaría que 2y es igual a 38 esto aquí es 30 quedaría 8 por lo tanto y es igual a 8 medios simplificando quedaría que y es igual a 4 con esto nosotros podríamos determinar que el vector B3 tiene coordenadas en x6 y en y 4 y de acuerdo a eso la respuesta sería literal c el vector B3 para que de tal forma que el producto punto entre B1 y B3 de 38 y además el producto 3 con el producto punto con el vector 2 B34 tiene que tener las coordenadas 6,4 ok este sería otro ejemplo en el cual estamos resolviendo no solamente producto punto sino que aplicamos también la propiedad conmutativa al llevar de aquí a acá y además de eso hemos aplicado sistema de ecuaciones lineales para poder determinar las incógnitas del vector B3 vamos a tratar de resolver otro problema vamos a ver de qué se trata el siguiente problema el siguiente problema es un problema en el cual los vectores están en tres dimensiones y nos dicen nos dan las coordenadas de cada uno de ellos está B1 3 1 2 y está B2 2 1 menos 1 y nos piden bueno dicen que B3 se escribe como B que multiplica B1 más 2 veces B2 dice el valor de B para que B3 sea ortogonal a B2 es bueno veamos esto esto se enfrenta de la siguiente manera primero tratar de identificar quién es B3 B3 lo van a escribir de acuerdo a esta ecuación que tienen aquí como B que multiplica B1 más 2 veces B2 reemplacemos los valores B3 es igual a B que justamente B es mi incógnito tengo que saber cuánto vale B B1 ponemos las coordenadas de B1 3 1 2 más 2 veces B2 B2 es esta este vector que tenemos aquí con esas coordenadas 2 1 menos 1 con esto nosotros sabemos que B3 lo podríamos escribir como 3B coma B coma 2B es decir el B está multiplicando al vector por lo tanto multiplica cada uno de sus componentes más lo mismo ocurre con el número 2 aquí el 2 ingresa cada uno de los componentes quedaría 2 por 2 4 2 por 1 2 y 2 por menos 1 menos 2 y de ahí lo único que hago es la operación B3 hay que una operación suma en función de este operando que tengo ahí de ese símbolo quedaría 3B más 4 en X 3B más 4 en la coordenada X coma en Y B más 2 la coordenada C quedaría 2B aquí más menos 2 sería menos 2 y así quedaría las coordenadas del vector B3 dicen cuánto debe ser el valor de B para que B3 sea ortogonal a B2 entonces recordando un poco esto para que dos vectores sean ortogonales para que B3 y B2 sean ortogonales el producto punto entre ellos tiene que darnos 0 continuamos B3 producto punto con B2 tiene que ser igual a 0 para que ellos dos sean ortogonales una vez que sean ortogonales podría tal vez determinar cuánto vale B en función de la ecuación veamos cómo queda B3 3B más 4 en X en Y en D más 2 y en Z sería 2B menos 2 eso producto punto con B2 y en la B2 es el vector que tenemos acá arriba 2 1 menos 1 esto tiene que darnos 0 si aquí lo que hacemos es tratar de obviamente multiplicar X con X y luego lo sumamos a Y con Y y eso se le suma a Z con Z al producto de Z con Z digamos cómo quedaría esto quedaría 3B más 4 que multiplica a 2 sumado B más 2 que multiplica a 1 y sumado 2B menos 2 que multiplica a menos 1 destruyendo paréntesis ya esto ya se convierte en un procedimiento de destrucción de paréntesis podríamos ponerlo como 3B por 2 eso me va a dar 6B 4 por 2 eso me va a dar 8 le sumo B por 1 a B más 2 por 1 a 2 le sumo 2B por menos 1 2B por menos 1 me da menos 2B y el último sería menos 2 por menos 1 menos por menos me da más más 2 esto es igual a Z agrupo lo que tenga B con B entonces sería 6B con 1B con menos 2B eso me va a dar 6 7 menos 2B 5B y los que no tengan B sería 8 210 y 212 más 12 es igual a 0 5B es igual el 2 está sumando pasa al otro lado a restar y por lo tanto el valor de B obligatoriamente tiene que ser menos 12 quintos este debería ser el valor de B para que sabiendo que B3 se define de esta manera el producto punto B3 y B2 sean ortogonales la respuesta sería el literal E 12 quintos entonces haciendo un resumen rápido de lo que estamos observando aquí tenemos que aquí hemos aplicado propiedades distributivas al distribuir B a cada uno de los términos al distribuir el 2 en el producto de cada uno de los términos hemos también aplicado la propiedad de que si dos vectores son perpendiculares el producto punto de cero y luego también hemos hecho propiedades distributivas para saber cuánto es el vector B3 con el objetivo de saber cuánto vale el B que era una constante que tenemos ahí B bien vamos a resolver otro problema dice sean los vectores B1 B2 B1 está definido como K coma 3 coma K menos 1 y B2 está definido como 3 coma menos 1 coma K determina los valores de K tal que B1 y B2 sean ortogonales ok B1 y B2 tienen que ser ortogonales vamos a ver cómo se resuelve este tipo de problemas primero para que dos vectores sean ortogonales el producto punto entre ellos tiene que ser cero entonces el producto punto entre el vector B1 que sería K coma 3 coma K menos 1 producto punto con B2 donde B2 es 3 coma menos 1 coma K eso tiene que darnos cero como quedaría esto nuevamente como se hace el producto punto tiene que multiplicar X con X luego luego Y con Y y por último Z con Z entonces vamos a hacer la operación la operación implica lo siguiente K por 3 le sumamos en este caso 3 por menos 1 y le sumamos K menos 1 por K este es igual a cero reacomodando esto les quedaría 3K 3 por menos 1 menos 3 esto podríamos destruir paréntesis quedaría más K K cuadrado menos K por menos 1 es K esto es igual a cero y por lo tanto la ecuación les quedaría de la siguiente forma este menos K podrían agregarlo a este más 3 K que tienen aquí entonces quedaría K cuadrado más 2K menos 3 esto es igual a cero de aquí esto ustedes tienen para resolverlo esta ecuación cuadrática tienen para resolverlo de dos formas vamos a tratar de resolverlo de la forma en la que repasemos lo que se conoce como ecuación cuadrática se establece la ecuación cuadrática la ecuación cuadrática dice lo siguiente si tienes una ecuación cuadrática de esta forma ax cuadrada más bx más c igual cero entonces tú vas a poder calcular la raíz o las dos raíces porque va a ser cuadrática y dos raíces de la forma de menos b más menos aquí salen las dos raíces raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac todo esto dividido para 2a quiero resolver esta forma para que ustedes puedan recordar cómo se aplicaba esta ecuación que está aquí entonces a partir de eso ustedes lo que hacen es hacer una analogía con esta ecuación que tiene acá acá tendrían ustedes la ecuación k cuadrada más 2k menos 3 igual cero entonces de acuerdo a esta analogía entre esta ecuación y esta ecuación podríamos concluir que a es igual a 1 b es igual a 2 y c es igual a menos 3 a vale 1 b vale 2 c es igual a menos 3 reemplazando entonces para los valores de k ya no sería aquí x sino que sería acá lo que estamos calculando k de 1 coma 2 no es nada más que menos b b vale 2 más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4 por a que vale 1 y c que vale menos 3 estoy utilizando la ecuación que tenemos acá pero todo esto dividido para 2a y a vale 1 de acuerdo a estas relaciones a vale 1 nuevamente esto sería menos 2 más menos la raíz cuadrada de aquí queda 4 menos por menos da más más 4 por 3 12 todo esto divido para 2 es k 1 1 coma 2 no va a ser nada más que sería menos 2 más menos la raíz de 2 más 4 esto es 16 la raíz de 16 es 4 sobre 2 entonces k 1 vendría a ser menos 2 más 4 sobre 2 y k 2 podría ser igual a menos 2 menos 4 sobre 2 y con eso podríamos saber quién es k 1 y k 2 que es básicamente lo que me están preguntando en este tipo de ejercicios sería que k 1 es igual a 4 menos 2 2 dividido para 2 1 y en este ejercicio k2 menos 2 menos 4 eso es menos 6 dividido para 2 menos 3 y con eso podríamos decir que k1 es 1 y el otro es menos 3 1 menos 3 la respuesta sería literal d bien con eso ya estaríamos resolviendo un problema donde tenemos vectores ortogonales con valores o elementos desconocidos no solamente como números dentro de sino en este caso la letra acá debería ser nuestro incógnito vamos a tratar de plantear otro problema de los que están propuestas aquí para poder resolver o aplicar las diferentes operaciones que nos permitan entender un poco mejor esto de los vectores y se van a los vectores b1 tal como lo tienen ahí b2 tal como está ahí es decir b1 es menos 3 4 menos 2 b2 es 3 4 menos 6 y b3 es 4 menos 1 5 hay un vector b4 tal que se cumpla lo que tenemos ahí a ver primero si ustedes quieren determinar un vector b4 es decir b4 es incógnita mi recomendación sería primero que determinen quienes son b1 b2 y b3 entonces quien es b1 más b2 más b3 eso es sencillo b1 esto es igual a menos 3 4 menos 2 b2 es 3 4 menos 6 y b3 es el vector 4 menos 1 5 o sea si nos piden les indiqué que habría que determinar primero quien es b1 b2 b3 lo que hacemos es sumar la suma de los 3 quedaría hasta aquí podría llamarla b sub a por ejemplo la voy a llamar b a o sea la suma de los 3 la voy a llamar b a o bs como quieran llamarlo no es nada más que suman x x con x y y z z z y z que haría menos 3 con 3 se van y más 4 que haría 4 positivo coma en y que haría 4 más 4 8 menos 1 7 y finalmente la suma de menos 2 con menos 6 me da menos 8 y si a solo sumo 5 me da menos 3 menos 8 más 5 menos 3 y como se tendría en el vector b sub a que representa la suma de 1 2 y 3 a continuación de esto ustedes dicen a ver yo tengo que b a más b 4 porque básicamente estoy reescribiendo esta ecuación que está aquí tiene que ser igual a menos 1 4 y 5 por lo tanto si mi pregunta es hallar el vector b 4 básicamente lo que tengo que hacer para hallar ese vector b 4 no es nada más que despejarlo b 4 va a ser igual a menos 1 4 y 5 esto está sumando pasa al otro lado a restar entonces b sub 4 va a ser igual a menos 1 4 5 menos b sub a que es 4 recuerda este cuando 4 7 menos 3 y hacemos la operación en el caso b sub 4 no va a ser nada más que menos 1 menos 4 menos 1 menos 4 eso es menos 5 4 menos 7 eso es menos 3 5 menos menos 3 menos por menos da más y sería 8 de tal forma que de acuerdo a lo que está planteado en el problema la única forma de que la suma de estos cuatro vectores me dé menos 1 4 5 es que el vector 4 sea menos 5 menos 3 y 8 tendría que ser este vector que tenemos aquí vamos a plantear un último problema donde tratemos de aplicar algunas de las cosas que hemos estado revisando se lo voy a escribir aquí el problema dice lo siguiente la suma de los valores de A que hacen que los vectores que hacen que los vectores B1 igual a 1 menos A coma 3A coma 1 es decir la coordenada en X es 1 menos A la coordenada en Y es 3A la coordenada en Z es 1 y B2 igual a A menos 1 3 sean ortogonales es y les dan varias alternativas les voy a poner aquí las alternativas alternativa A dice que es menos 3 alternativa B menos 1 alternativa C es menos 2 alternativa D alternativa D es 0 y la alternativa E es 3 entonces dice la suma de los valores de A que hacen que los vectores de 1 está definido de esta forma 1 menos A coma 3A 1 y D2 que está definida de la forma A menos 1 3 sean ortogonales es veamos como resolveríamos este tipo de problemas sabiendo ya lo que hemos estado revisando nuevamente la palabra clave aquí es dos vectores que sean ortogonales ya todos sabemos por el dato que hemos estado viendo que para que dos vectores sean ortogonales debe cumplirse que el producto punto entre los dos vectores tiene que ser 0 D1 punto D2 tiene que ser igual a 0 y lo que vamos a hacer ahí es reemplazar ¿quién es D1? D1 tiene coordenadas 1 menos A en X coma 3A en Y coma 1 en Z eso producto punto con el vector B2 pero B2 tiene coordenadas A coma menos 1 coma 3 como estamos partiendo de la premisa de que son ortogonales el producto punto entre ellos tiene que ser 0 luego de esto nosotros decimos a ver lo que se hace aquí es multiplicar X con X X se multiplica con X que haría 1 menos A que multiplica A le sumo el producto de Y con Y Y es 3A con menos 1 3A con menos 1 y le sumo el producto de Z con Z que haría 1 con 3 vamos a ponerlo el mismo color 1 que multiplica 3 esto es igual a 0 aquí lo único que me quedaría es multiplicar 1 por A es A menos A por A menos al cuadrado más más por menos es menos aquí quedaría menos 3A aquí quedaría más 3 1 por 3 es 3 H igual a 0 y podríamos reescribirlo como menos A al cuadrado menos 3A con A que haría menos 2A y más 3 tenemos nuevamente un problema donde está planteado una ecuación cuadrática el problema de esta ecuación cuadrática tendría que ser resuelto tal como lo explicamos anteriormente es decir de la siguiente forma cuando teníamos una ecuación de forma general A X cuadrada más B X más C igual a 0 nosotros decíamos que las raíces no hay nada más que menos B más menos raíz cuadrada de D cuadrado menos 4AC todo esto dividido para los A problema radica acá que podríamos confundirnos de esta A que aparece aquí con la A que aparece acá no mucho con esto aquí A es nuestra incógnita es decir A es equivalente a X vamos a ponerlo acá entonces quitaría menos A cuadrado menos 2A y más 3 esto es igual a 0 pero en este caso mucho ojo ¿no? A de esta ecuación vendría a ser aquí menos 1 el B de esta ecuación debería ser acá menos 2 y el C de esta ecuación equivale al 3 que tenemos aquí dejando claro eso de ahí lo que tenemos que hacer es plantear la ecuación que tenemos para calcular las raíces y podríamos hacerlo de la siguiente manera si quieres saber cuánto vale A son dos valores de A A1 2 esto es igual a menos B esto aquí es B B es menos 2 más menos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado menos 4 por A en este caso A es menos 1 y C en este caso es 3 todo esto nosotros lo dividimos para dos veces el valor de A el valor de A sería en este caso menos 1 recuerden que es lo que se acompaña aquí adelante bueno aquí lo único que hay que resolver es cada uno de los términos de acuerdo a lo que está ahí es el reino de acá al escribir paréntesis y poder determinar cada uno de los elementos entonces veamos te haría A 1 2 igual a menos por menos me da más 2 más menos la raíz cuadrada de esto de aquí sería menos 2 al cuadrado eso es 4 menos por menos nos da más 4 4 por 3 es 12 todo esto dividido para menos 2 entonces aquí avanzando quedaría 2 más menos la raíz de 16 es 4 2 más menos 4 sobre menos 2 y de ahí obviamente podríamos saber cuánto es A1 y A2 recuerden que lo que me están pidiendo es la suma de los valores de A entonces lo que me están diciendo es cuánto vale A1 sumado con A2 este es nuestro incógnito veamos quién es A1 A1 sería 2 más 4 sobre menos 2 y A2 sería 2 menos 4 sobre menos 2 A1 sería igual a 6 menos 6 dividido para menos 2 eso me da menos 3 ahora que haría 2 menos 4 menos 2 dividido para menos 2 1 menos 2 dividido para menos 2 1 así como me están pidiendo la suma de A1 con A2 sería menos 3 más 1 menos 2 la respuesta sería literal C vamos a aquí hemos observado un problema en tres dimensiones donde de vectores en tres dimensiones donde no conocemos el valor de A para que ellos sean perpendiculares en este caso hemos observado que se resuelve con el mismo procedimiento la raíz por A si no es una ecuación cuadrática vas a tener que utilizar la ecuación la ecuación que hemos presentado aquí la diferencia es que ahora ya no nos piden solamente el valor de A sino que nos piden cuál vendría a ser la suma de esos dos valores de A porque en este caso hemos obtenido dos valores de A para poder concluir que son perpendiculares vamos a resolver un último problema vamos a plantearlo otro ejercicio este ejercicio que voy a presentar es un problema en tres dimensiones dice lo siguiente sean los vectores de 1 igual a 1 2 3 y B2 igual a menos 1 4 3 determine un vector unitario en la dirección de B3 si se conoce que B1 más 2B2 menos B3 es un vector de coordenadas 0 2 0 entonces en este problema me están diciendo sean los vectores B1 descritos de esta forma 1 2 3 y B2 descrito de la forma menos 1 4 3 determino un vector unitario ah ya necesito un vector unitario en qué dirección eso es lo primero que haríamos revisar en qué dirección queremos ese vector unitario entonces necesito un vector unitario en la dirección de B3 excelente necesito un vector unitario en la dirección de B3 entonces si quiero un vector unitario en la dirección de B3 lo único que debo hacer es vector unitario en la dirección de B3 no es nada más que B3 dividido por el módulo de B3 lo que ocurre es que en este caso B3 todavía no está definido pero podríamos calcularla en función de esta expresión que tenemos aquí considerando la expresión que tenemos aquí podríamos calcular quién es el vector B3 ¿cómo podríamos resolver eso? primero vamos a hacer la operación B1 más 2 B2 que lo voy a llamar el vector Bs veamos ¿por qué? porque luego si yo ya sé quién es B3 lo único que voy a reemplazarlo acá veamos quién es Bs Bs es igual a B1 más 2 B2 B1 en este caso es 1 2 3 2 B2 B2 quedaría menos 1 4 3 quedaría 1 en X 2 en Y 3 en Z aquí quedaría 2 por menos 1 menos 2 2 por 4 8 y 2 por 3 6 de tal forma que el vector Bs que he definido aquí quedaría 1 menos 2 menos 1 2 más 8 10 y 3 más 6 9 el vector Bs sería coordenadas menos 1 10 y 9 a partir de eso yo ya sé que este es el vector Bs por lo tanto Bs voy a reescribir esta ecuación que tengo acá que haría Bs menos B3 es el vector 0 2 0 si yo si yo reemplazo aquí el vector Bs el vector Bs puedo ponerlo como menos 1 10 9 menos B3 que es igual a 0 2 0 de ahí podría despejar quién es el vector B3 vamos despejando cómo quedaría el vector B3 el vector B3 quedaría expresado a la siguiente forma como sigue esto que está sumando pasaría a restar al otro lado entonces menos 3 el menos el vector 3 sería el negativo del vector 3 sería 0 2 0 y este que está como vector pasa a restar al otro lado menos 1 10 9 menos B3 sería igual a 0 menos menos 1 menos por menos nos da más quedaría 1 2 menos 10 eso sería menos 8 y 0 menos 9 menos 9 aquí lo que tengo que hacer es yo no quiero el vector negativo de B3 sino que quiero el vector positivo lo único que hago es multiplicar a cada elemento por el menos 1 es decir toda la ecuación que tengo aquí la multiplico por menos 1 y quedaría que B3 es igual a menos 1 8 y 9 entonces una vez que he definido quién es B3 lo único que hago es relazar acá en la definición si utilizo un vector de B3 sería menos 1 8 9 dividido por el módulo de B3 el módulo de B3 sería la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 8 al cuadrado y más 9 al cuadrado ese vector unitario en la dirección B3 te daría la raíz esto sería las coordenadas menos 1 8 9 dividido para la operación que tenemos ahí la operación de menos 1 al cuadrado más 8 al cuadrado y más 9 al cuadrado todos sabemos que 8 al cuadrado es 64 9 al cuadrado es 81 y eso habría que sumarlo al 1 146 esto nos va a dar la raíz de 146 ahora resulta que existen varias formas de expresar el vector unitario y la más práctica aquí sería la raíz esto lo pueden poner así menos 1 sobre la raíz de 146 coma 8 sobre la raíz de 146 y en Z quedaría 9 sobre la raíz de 146 pues su efecto si ustedes quisieran expresarlo utilizando las coordenadas rectangulares o los vectores unitarios en coordenadas rectangulares que haría que ese vector unitario en la dirección del vector 3 que es en la dirección del vector 3 que haría menos 1 sobre la raíz de 146 y más 8 sobre la raíz de 146 j y más 9 sobre la raíz de 146 k y con eso ustedes tendrían un vector unitario en la dirección del vector de 3 que cumple con las características que se les ha planteado inicialmente en el problema muy importante tener en cuenta de que si ustedes cuando tengan algo de tiempo pueden calcular cuánto es la magnitud de este vector unitario en la dirección de 3 ustedes van a tener que calcular que esto es igual a 1 o bueno si están utilizando decimales aproximadamente igual a 1 con eso creo que podríamos quedarnos en cuanto a esta resolución de problemas hemos resuelto problemas que tienen que ver con dirección de vector unitario hemos también enfrentado un problema en el cual hablamos de lectores ortogonales saber cuál es la suma de las raíces adicionalmente resolvimos un problema donde hacen suma de vectores para poder determinar las coordenadas de un vector en este caso de 4 adicionalmente vectores ortogonales cuánto valen las constantes que no se conocen saber también el valor de b a partir de una combinación lineal de vectores tal como lo vemos aquí en este caso de 3 importante también ver este tipo de problema donde tenemos un sistema de ecuaciones tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas a partir se resuelve ese sistema de ecuaciones en este caso aplicamos suma y recta y finalmente un problema donde nosotros hicimos producto punto módulo al vector y operaciones entre vectores creo que eso sería todo por por el video cualquier duda cualquier inquietud la pueden escribir gracias gracias